Bueno, encantado. Y como bien dices, la pregunta parece sencilla, pero yo creo que es complicada. Yo creo que cada vez las diferencias entre diferentes países o diferentes nacionalidades se están haciendo cada vez más pequeñas. Yo creo que hoy en día vivimos en un entorno en el cual los directivos y las directivas son globales y la formación a la que acceden también es de carácter global. Dicho esto, voy a tratar de compartir la experiencia no solo en, como bien decías, mi día a día en Europa, viajando por el mundo y estudiando también en Estados Unidos, sino también nuestra realidad en nuestras aulas. En nuestra institución tenemos gente de todos los continentes. Y es apasionante ver cómo llegan, cómo empiezan los cursos y los programas con aparentemente grandes diferencias, pero al final esas grandes diferencias son la gran fortaleza de una formación global. Cuando pienso en un directivo del entorno latinoamericano, sorprendentemente la experiencia que hemos tenido son personas muy apasionadas. Yo creo que es algo que, y es uno de los temas que aprendí quizá también en mi propia formación, a veces nos enfocamos mucho en las capacidades, en lo que somos capaces de hacer y en el reconocimiento externo que llevamos y que nos da la promoción, la retribución, el salario y la ambición. Esas capacidades y reconocimiento externo. Pero en ocasiones se nos olvida la pasión, que es aquello que nos inicia, que hace que nos levantemos de cada día y que realmente vayamos a trabajar más que no solo por un puesto de trabajo, un salario y un proyecto, sino porque le entregamos el corazón. Yo creo que los latinoamericanos, eso es evidente. Es decir, difícilmente veremos a un directivo latinoamericano en alta dirección que no tiene pasión por lo que hace. Y eso lo hemos podido ver en otros lugares del mundo, donde es capaz, se le reconoce, tiene una buena retribución y obviamente un buen bonus a final del año y quizá la pasión la deja para los fines de semana. Difícilmente verás a un latinoamericano, CEO o directivo, que como decimos, entra en su organización, deja el corazoncito fuera de la puerta y dice voy a trabajar. Esa sería un poco mi explicación. Yo creo que la mayor debilidad de los directivos latinoamericanos a veces es el no acabar de creerse que están capacitados para dirigir organizaciones de cualquier talla mundial. Todavía existe esa impresión de que los directivos de Estados Unidos o de Europa tienen como un acceso a una formación de mayor nivel, como unas empresas mucho más avanzadas. Hoy en día existen multilatinas, existen organizaciones bien presentes en Latinoamérica que pueden dar el salto y tenemos ejemplos de directivos de Latinoamérica que avanzan, sobre todo en mi país, por ejemplo en España, que vienen, asumen cargos de gestión y tienen una carrera muy avanzada. Por lo tanto, yo creo que una de las debilidades es no acabar de creerse que están a la altura de cualquier directivo, de cualquier organización. Sí, yo creo que al final la autoconvicción, lo que necesitas para acabar de creértelo es proponerte estar en un contexto en el cual estés con personas de Asia, de América, de Europa, de diferentes continentes, en equipos de trabajo donde allí se ve el talento de las personas, independientemente de la nacionalidad. Yo creo que para los directivos que han roto ese techo, que a veces se dice también esa barrera y ese techo de cristal, si lo quieres llamar de alguna manera, son aquellos que se han expuesto a entornos multiculturales y han puesto en evidencia que están capacitados. Una vez te expones y a veces las instituciones académicas son un excelente lugar para ponerte a prueba ante personas de otras nacionalidades que ves que al final del día no es de dónde vienes, sino qué talento y qué aportas a tu organización.